Bueno, hola, me voy a retorchar a ti, muchas gracias por venir, a todo el mundo. Y bueno, me presento yo primero. Yo soy Brin, milito en un colectivo LGTB que se llama OSEN, en Bilbao. Y hoy tenemos con nosotros a Rosa Admiral, a ver si me acuerdo todas las cosas que tengo que decir, que ha venido a dar esta conferencia enmarcada dentro de lo que es la Escuela de Empoderamiento Feminista de Victoria Gasteiz. Esta es la última conferencia de la Escuela, cuya programación acaba el día 27. Y bueno, Rosa es doctora en ginecología y obstetricia. Obstetricia, perdón, estoy aquí un poco nerviosa. Con un máster en sexualidad humana y, más importante, creadora de Transit, que bueno, ahora no se hablará más de ello, pero es un servicio. Bueno, Transit surge en octubre de 2012 y a finales de 2016 se convierte en la puerta de entrada al sistema público de salud para las personas trans en Cataluña. Un poco en contraposición con el modelo de unidad de trastorno de identidad de género existente y vigente en el Estado a nivel general. Y bueno, no sé, empezamos, yo creo que sí. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. La verdad es que es la primera conferencia que está hace un año. Y todo el tema COVID la dio, ¿no? Pero he hecho muchas formaciones, es la primera formación que hago presencial, aunque es súper incómodo hacerlo con mascarilla. A mí me gusta estar aquí en medio, digamos, de pie, de lo que vosotros, ¿vale? Es difícil a veces enfocar una charla con un público que no sabe ni qué conocimientos tiene sobre el tema, ni qué intereses, ¿no? Por lo tanto, en cualquier momento me podéis cortar, yo vengo con un poco con mi audio, ¿no? Pero en cualquier momento me podéis cortar y si no al final habrá un intercambio en el que podréis preguntar a lo mejor cosas más concretas. Porque ya podéis entender que hablar un poco del acompañamiento a las personas trans no se puede hacer en una hora, ¿vale? Primero os explico un poco por qué yo al final de mi vida profesional he acabado haciendo eso. Y es porque, bueno, yo soy feminista desde los años 70 y de hecho por militancia feminista me convertí en ginecóloga, a pesar de que odiaba la ginecología. Y era un poco para, bueno, porque en aquel momento desde el feminismo veíamos a la ciencia médica ginecológica con un modelo muy tutelar, muy paternalista, ¿no? Y que no nos dejaba decidir a las mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro derecho a reproducirnos o no. Y, bueno, esto es lo que me motivó a entrar en el campo de la ginecología. He estado muchos años en este... Mi idea era romper este modelo, pero este no lo pude dar a un perro, ¿vale? El poder médico es muy potente y de hecho yo me retiré un poco. A pesar de todo, gracias a que, bueno, soy una persona estudiosa, parecido con credibilidad profesional, bueno, he llegado a ser directora de servicios de ginecología en atención primaria en Cataluña y en 2011 pasaron varias cosas que me hicieron para plantear la dirección de mi profesión. Pasaron muchas cositas y yo siempre he pensado que en la vida, de vez en cuando aparecen algunas cosas, ¿no? Que te abren puertas y que puedes cerrarla o puedes ir para adelante. Y en el 2011 decidí que en algún momento yo daría atención a las personas trans desde un modelo respetuoso. Yo en aquel momento no tenía ni idea, o lo aseguro, ni idea de qué era esto de la identidad de género. No tenía ni idea de los procesos vivenciales que tenían estas personas. No tenía ni idea de que había un modelo súper violento y agresivo de los profesionales de la salud hacia estas personas. Pero sin saber nada de esto me acerqué al activismo trans, ¿vale? Y en aquel momento solo pretendía hacer una consulta de atención a la salud sexual y reproductiva para personas trans. No pretendía nada más, pero bueno, fui muy bien acogida por el activismo trans, que por cierto me costó mucho pillaros, porque estáis muy escondidas. Y bueno, cuando los pillé, dije a Miquel Guise, le presenté mi proyecto, le pareció genial, y ahí empezamos. Se presentó trans y cada comunidad trans como un modelo que pretendía acompañarles desde el respeto y la dignidad que se merecen, con toda la humildad de no tener ningún conocimiento, no de la parte médica, la parte de preparados hormonales, que es la más fácil, sino de este acompañamiento en cada momento de su proceso, que luego, gracias a sus relatos, he llegado a entender como muy bien, que cada proceso de cada persona trans es absolutamente único, que no hay dos iguales, que las necesidades nunca son las mismas, ni para la misma persona en momentos distintos, ni para las distintas personas. Y ahí empezó el germen, empezaron a venir personas, yo siempre les estaré muy agradecidas, personas que llevaban largos procesos ya, que estaban ya, que habían transitado socialmente, y que estaban en el activismo, y con su generosidad nos explicó, bueno, me hicieron relatos que me ayudaron a entender, en primer lugar, la violencia institucional que había desde los servicios de salud. Y por lo tanto, rápidamente yo decidí que aquello, yo no lo iba a hacer, era incapaz de hacer aquello, ¿no? Y bueno, recuperé un poco mi idea de, de alguna manera, de cambiar el modelo de la ginecología para permitir que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos y sus vidas, y bueno, me dirigí a, de alguna manera, acompañar a las personas trans a que pudieran decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, ¿vale? Este es el comienzo, los primeros cuatro años fueron bastante de soledad, es verdad que el poder siempre se resiste, ¿no? Y la unidad de trastornos de identidad de género del clínico me veía como un peligro, pero bueno, fuimos, tuve denuncias, hubo sus situaciones duras, pero por suerte siempre tuve al lado al activismo trans que me apoyó. Esto hizo que en cuatro años esto creciera y creciera, y en 2016, pues yo, aparte de ser directora de servicios de ginecología, pues a horas libres y fuera de horario laboral hacia este acompañamiento, pero ya llegaba a 600 personas. Y además uno de los problemas o ventajas de tránsito es que desde el principio la manera de acceder al tránsito era un mail, y el mail no tiene fronteras. Por lo tanto, empezaron a llegar peticiones, pues, de todas partes del mundo, no solo de las personas de Cataluña. Y yo, bueno, soy floja, soy muy incapaz de, si veo un sufrimiento en algún mail, no intentar dar al menos la respuesta que pueda dar, ¿no? Y, bueno, fue creciendo, 600 personas, yo ya no podía, y me acuerdo que estaba de vacaciones y me he pasado cuatro horas en el mail haciendo informes, y cuando volví dije, o sea, has de parar, esto no puede seguir, te apasiona, pero esto no lo puedes continuar haciendo. Y en aquel momento, pues, acudí otra vez a la comunidad trans y he de felicitar a la comunidad trans que pudieron cambiar el modelo y en un año de una lucha bastante potente, tuvimos varias suertes, ¿no? Por un lado cambió el color político, y esto es muy importante. Teníamos en aquel momento de consellera de salud a una persona del colectivo LGTBI, esto también facilitó mucho las cosas, y después de un año de una larga lucha, hicieron denuncias al síndic de Greuja, al defensor del pueblo, hicieron denuncias al parlamento, hicieron grabaciones de testimonios de personas atendidas en nómina de trastornos de identidad general en el clínico, y todo esto llevo en que en 2017 ya se consolida TRANJIC como el servicio de atención a las personas. ¿Qué ofrece TRANJIC respecto a los anteriores modelos? Supongo que muchas de las personas de aquí conocéis perfectamente este modelo, el modelo imperante del mundo, y que además en este momento ya no solo ejerce violencia institucional sobre las personas trans, sino que está en un momento de una regresión política que hace en Suecia que han prohibido los tratamientos hormonales en menores de 18 años, que en Estados Unidos, no sé cuántos estados, también han hecho leyes que pueden penalizar a menores trans, bueno, allí la mayoría de edad en algunos estados son 21 años, otros 18, pues a algunas personas trans de menos de 21 años o de menos de 18 no podrán acceder a los tratamientos hormonales, los padres que busquen ayuda pueden ser también, pueden tener alguna multa o ser juzgados, es decir, estamos como, a mí me recuerda mucho esta época, la época del aborto en el periodo franquista, exactamente igual, o sea que no sé cómo lo vamos a hacer, pero no se avecinan muy buenos tiempos, ¿vale? y intentaré por resistir, a mí me queda un año de vida laboral, dicho, me tenía que haber jubilado hace un mes, pero me han prolongado afortunadamente, ¿no? y ahí estaremos luchando y además ahora he dejado un equipo, dejaré un equipo que yo pienso que continuarán. Me saben muy mal los servicios de salud que aún hay en otros países, no solo en aquí, ¿no? sino que en el resto de comunidades de España y en el resto del mundo. Me saben muy mal este modelo que aparece en los años 60 largos y que a lo mejor en aquel momento tenía quizás alguna justificación, ¿no? el hecho de que era un momento muy conservador y por lo tanto el poder médico siempre ha intentado normalizar a las personas, encajarlas donde el sistema necesita que se encajen y por lo tanto puedo entender que en aquel momento hubiera profesionales de la salud que obligaran a estas personas a pasar por unos test psicológicos, por unas preguntas insolentes, violentas, etcétera, para determinar desde el modelo médico si una persona es de la vida trans o no, en un modelo de tutelaje y de... bueno, de un poder que yo no puedo entender porque ¿quién puede decir quién soy yo, no? Esto se complicó muchísimo porque, bueno, la psiquiatría, de hecho, en la sociedad cuando hay algunos temas que no acabamos de encajar muy bien, siempre damos la voz a los psiquiatras, ¿no? que es que él entiende más, no sé, la mente y nuestras emociones y tal. Y esto ya nos pasó con la general ley del aborto que las mujeres para abortar tenían que pasar por la evaluación psiquiátrica, quiero decir que esto es algo recurrente en la medicina, ¿no? La putada es que ahora, actualmente, continúa haciéndose lo mismo, a pesar de que en muchas comunidades ya hay leyes que impiden o que, evidentemente, consideran que no se tendría que pasar por la psiquiatra, pero una cosa es hacer una ley que es el resultado del activismo trans, de una serie de luchas, y la otra es que aquella ley se aplique, o sea, nada cuesta más a los profesionales que dejar de hacer cosas como las habían hecho, ¿no? Y, por lo tanto, o se renuevan las personas que lo hacen y ya entra dentro de un nuevo modelo, una nueva manera de hacer, o estos papeles, por desgracia, que además han costado muchísimo a la comunidad trans, cantidad de reuniones, cantidad de debates, muchas cabreos, ¿no? Y a pesar de esto, después de que la tenemos, es decir, pues ya está, todo continúa con un poco igual, ¿no? Entonces, desde este modelo, evidentemente, la persona no tiene voz, la persona no está en el centro, la persona tiene que seguir un proceso, que es un proceso que determina un protocolo médico hecho por profesionales que a lo mejor se consideran expertos, se acompañan a personas con identidades trans, pero dentro de un modelo muy binario de dos categorías, es decir, ahí no tienen cabida las personas que pueden tener una identidad que no sea ni masculina ni femenina, o que quieran las dos, o que estén fuera incluso del marco del género, ¿no? No pueden entrar las personas que lo tienen bastante fastidiado en estas unidades que tengan cualquier tipo de enfermedad mental o etiqueta de enfermedades mentales. No pueden entrar personas que tengan orientaciones sexuales no normativas, porque evidentemente, si tienes una identidad masculina en común, vas a tener relaciones con hombres, sean hijos o grandes. Y dicen que, bueno, que en todo este esquema aún actualmente, en todas estas unidades, se excluye al 10% de las personas que van. Es decir, personas que probablemente llevan un proceso largo, que puede ser más o menos con bienestar o con mucho malestar, cuando llegan a estas unidades, que no es fácil llegar a estas unidades, ya no solo porque hay una larga lista de espera, sino por el propio miedo a dar este paso, resulta que se encuentran el 10% en que les dicen tú no eres tal, te ponen una etiqueta rarísima, ¿no?, de travesti fetichista o de ginefílico o de desorientado, yo qué sé. Y te echan, literalmente te echan. No hacen un acompañamiento real a decir, bueno, tú que sientes, pues vamos a intentar darte estrategias para que te definas más o para que sepamos exactamente qué quieres y tal, ¿no? Este es el modelo. Por lo tanto, acceder al tratamiento hormonal, y aquí sí que yo, de una manera, digamos, en mi mundo utópico, que supongo que muchos de nosotros compartiríamos, me gustaría que no hubiera preparado los hormonales, que la gente no tuviera que cambiar su cuerpo, que cualquier parte del cuerpo no se definiera como masculina o femenina, que cualquier comportamiento a actitud no se considerara ni femenina ni masculina, y que todos pudiéramos estar en este mundo siendo, estando y expresándonos como nos dé la gana, porque no hacemos daño a nadie, pero sí que es verdad que estamos en la sociedad en que estamos, y esta sociedad categoriza de una manera muy determinada, y no es fácil sobrevivir en esta sociedad si de alguna manera no das una imagen, ¿no?, que el resto, tu entorno, pueda reconocerte. Porque si no, habitualmente hay muchas violencias. Por lo tanto, hecha esta crítica, un mineseo, de que evolucionemos hacia una sociedad en que abramos la mirada a cuerpos diversos, a maneras de estar y expresarse diversas, sí que es verdad que para sobrevivir en esta sociedad, a todos nos gusta gustar a los demás, que nos admitan en el entorno social, y por lo tanto, pues aparecen toda una serie de necesidades en cuanto a uso de preparados hormonales, ¿no? Y una de las cosas que también hacen estas unidades es que todos estos usos de preparados hormonales tienen una serie de condiciones, es decir, imponen tratamientos, ¿no?, imponen dosis, imponen caminos, imponen intervenciones, por ejemplo, en Suecia, como antes del 2007 en España, exigían para cambiar un nombre, y genero el hecho, por ejemplo, de que hubiera una intervención quirúrgica. A ver, ¿cómo un Estado puede hacer mutilaciones para tener una documentación simplemente por el mundo? Hablamos de la mutilación genital en África, pero aquí, no sé, por ejemplo, en Suecia, cuando cambiaron esta ley, me parece que fueron 600 los hombres trans que exigieron una indemnización por parte del gobierno por el hecho de que les habían negado su derecho a reproducirse como personas, que es un derecho que tenemos todos los humanos, y esto había sido inducido por la medicina, es decir, la medicina, que soy médica, me encanta ser médica, pero, bueno, como todas las profesiones, pues tienen su parte fabulosa y tienen sus horrores, ¿no?, y este yo creo que ha sido realmente un camino de horror, ¿no? En la transit tiene un modelo totalmente distinto, ¿vale?, en transit funcionamos de tal manera que, bueno, se accede por el mail, ¿no?, damos una cita, es una cita de unas dos horas, más o menos, la primera cita, y allí lo único que hacemos es escuchar, ¿vale?, básicamente lo que hacemos es escuchar, y evidentemente entendemos que cada persona se puede poner en el punto de identidad de género que se siente cómodo, no negamos que haya un tema de identidad a solucionar, a pesar de que haya mil diagnósticos psiquiátricos, creemos que es un proceso en el que en la primera atención que damos puede haber unas necesidades, pero que estas necesidades pueden y deben ir evolucionando con el tiempo, con más necesidades o menos. Nos molesta mucho cuando se habla, y además se habla desde algunos foros, que quieren negar muchos derechos a las personas trans, sobre el tema de los arrepentimientos, de transiciones, porque nosotros en trans y consideramos que el proceso de construirte como persona en tu identidad es un proceso que evoluciona, y que por lo tanto puedes ir para adelante, para atrás, puedes ir al lado, puedes pararte, porque eso es lo que hemos vivido, realmente acompañando a personas trans, cuando les permites que cojan las riendas de su proceso. A mí me parece increíble que un profesional de la salud tenga que valorar si aquella persona realmente tiene una identidad de género trans o no la tiene, y me parece increíble porque en realidad los procesos que hacen las personas trans son procesos increíbles, o sea, cuando la persona acude, por ejemplo, al range, lleva años probablemente sintiendo, pensando, buscando información, buscando iguales que le expliquen cómo son estos procesos. Quiero decir, dentro de la mayor parte de las personas cuando nos duele algo, vamos al médico, no tenemos ni idea de lo que es, y dejamos en manos del médico el diagnóstico. Pero en este camino, realmente es un camino súper, súper largo, y por lo tanto, cuando las personas vienen, incluso aunque vengan con muchos miedos, porque la palabra al principio es miedo, con mucho incluso una cierta confusión interior de quién soy, porque no es fácil identificar quién eres en cuanto a género, cuando vemos un mundo en que hay dos categorías y una exigencia por parte de la policía de género de pertenecer a la columna en la que tú te han asignado al nacer, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que todo este relato aún tenga que, por test psicológicos, tengan que hacer preguntas para asegurar que eres un verdadero transexual, ¿no? A ver, simplificando, porque el camino de cada persona trans es su camino, ¿no? No hay dos caminos iguales, ¿no? Pero sí que, digamos, para simplificar, hay un proceso que nosotros denominamos como el de autoidentificación, ¿no? Es el proceso en el que una persona que se le ha asignado un género al nacer, ¿cómo va descubriendo o bloqueando, incluso, o negando, ¿no? Quién es para lanzarse a esta sociedad. Y esto puede aparecer en cualquier momento de la vida. Puede aparecer desde muy pequeños, o sea, yo, este dilema de si es biológico o si es social, una construcción social, me da igual, la persona en un momento dado está donde está y ha llegado a estas conclusiones porque ha llegado a estas conclusiones y no me interesa tanto si tiene una base biológica o no. Ni es cierto 100% el relato de que todas las personas trans ya a los dos años lo tienen clarísimo y lo expresan, ¿no? Ni es cierto que, bueno, que un día ves una película y ya aparece allí, bueno, pues la luz, ¿no? Esa Pablo diciendo que eres trans o que el hecho de tener amistades trans hace que, bueno, que lo veas como la salida a todas tus frustraciones, ¿no? Digamos, todos estos procesos hemos entendido que son procesos como muy complicados para estas personas en general. Por desgracia, muchas de estas personas les causa mucho malestar, otras personas lo llevan con un equilibrio estupendo, porque esto depende básicamente de cómo eres tú, de tu estructura de personalidad, de cuán fuerte tengas, que tengas otros apoyos o tengas vínculos afectivos potentes y también del entorno en el que te mueves. No es lo mismo nacer en un entorno donde se deja fluir el género de una manera y se es crítico del género que afortunadamente ahora ya hay muchas familias que, de alguna manera, educan con una mayor fluidez de género, no diría una fluidez total, pero bastante tal, de nacer en un entorno, pues, yo qué sé, con una religión muy potente, marcada por una religión muy potente, con unos conceptos homofóbicos, transfóbicos, digamos, no tienen nada que ver, por eso el recorrido de cada persona es súper, súper distinto. Y, claro, después de todo este proceso en que esta persona es, bueno, sí que hay un momento que es la pubertad, ¿no?, en la que no haya sido como haya sido el recorrido previo, hay un punto en el que por el hecho, digamos, a veces del cambio este corporal, algunas de estas personas que viven descolocadas en el género o que no acaban de saber quiénes son o de definir quiénes son porque no tienen referentes a estas edades y ni saben que hay esta posibilidad, pues, a veces la pubertad para algunos puede suponer pues, hacerse unas nuevas preguntas a las que habrá que buscar más información y a lo mejor lo que harás otra vez, ¿no?, muchas de las personas que yo he atendido pues te dicen que vuelva a llegar a la pubertad de ver eso, empezaron a ver claro que podían tener una identidad trans pero luego viene el miedo y entonces, pues, bueno, hacen una performance o hoy dicen pues yo esto porque luego viene la parte siguiente que es la de la aceptación o sea, una cosa es saber quién eres y la otra vez dices ¿qué coño hago con eso? o sea, ¿qué voy a hacer con eso? porque es evidente que tú vas por ahí y nadie lo celebra mucho ¿no? y no te felicitan por lo tanto ahí hay la segunda parte que es si te da mucho miedo el entorno que siempre da porque sabes que aquí no alegrarse alegrarse así de entrada no se alegrarán y además no tienes con mucha potencia ¿no? a que yo decir mira, es que pasa lo que pase yo soy eso y ahí voy pues bueno puede ser que lo bloquees también durante años y años esto lo demuestra que por ejemplo tenemos personas que vienen a iniciar un tránsito a los 65 años y que le dicen no, yo siempre he sabido que era una mujer y siempre me he sentido mujer entonces, yo tengo un papel que eran mil años de vida y estos diez años los voy a vivir como mujer y sé que perderé estatus y perderé probablemente parte de la familia pero lo voy a hacer porque ya está bien me he engañado toda la vida y he engañado a los demás a los que son procesos como muy complejos ¿no? y aceptarse además yo diría que es casi el punto más difícil ¿no? aceptar en esta sociedad que te excluye y que te pone en lo diverso ¿no? en la otredad cuesta mucho y esto aunque sepas claramente quién es aunque lo tenga claro todo tu entorno social incluso aunque te apoye en la propia aceptación de tu diversidad en esta sociedad en otra sociedad no sería una diversidad sería una manera más de estar hace mucho daño y a mí me bueno me entristece mucho a veces personas que he atendido a lo mejor yo que sé con 40 años o el 25 que hace 20 transitaron ¿no? que en aquel momento les costó que hicieron todo un proceso muy complicado y que ahora no lo sabe nadie de su entorno quién es y dices qué duro o sea una parte tan importante de tu vida de tu proceso ahora resulta que me quedo en otro armario o sea no eres capaz porque una cosa es que no se quiere que decir a todo el mundo soy trans no tienes ninguna obligación de decir a nadie que eres trans pero no puedes decirlo a nadie y vivir en este miedo permanente de que te descubran todo este proceso bueno esto es dolorosísimo y de hecho por ejemplo a personas así les recomendamos asistir a grupos de personas que viven lo trans de otra manera o contactarles con personas trans que viven su ser trans desde una visión positiva de futuro desde bueno desde un mayor orgullo de hecho cualquier diversidad solo la puedes vivir bien si la ves desde el orgullo no si la ves desde un poco lo negativo pero hay que ser como muy potente para algo que la sociedad de una realidad estigmatiza coger fuerza suficiente para decir da igual lo que piensan los demás yo soy así y tal como soy soy perfecto ¿vale? pero este es un tema ¿no? y luego ya viene la la el proceso de aceptación yo creo que dura en todas las fases tanto en la fase de identificación como en la de visibilización social como en el resto de tu vida puedes llegar a aceptar quien eres puedes pensar que no estás mal pero que nunca aceptarás que no hayas nacido como quien querías nacer y hay otra etapa que es la etapa digamos más breve del tiempo que sería la de visibilizarse socialmente como persona trans que esta tampoco es fácil decirlo a los padres no es fácil ir al instituto a la escuela y decir a todos los que te conocían que eres trans y que quieres que te traten como quien eres tampoco es fácil digamos que también es una etapa que quizás está sí que y bueno y que hay personas que después de años de estar con tratamientos hormonales y después de años de tránsito continúan teniendo espacios donde performan un género y espacios donde pueden ser quienes son y toda esta complejidad hay que acompañarla un poco yo creo que si tránsito como modelo tiene tanta bueno tanto éxito o es tan tan apreciado por las personas trans es porque por ejemplo el modelo en las weeks de que si tú eres trans al día siguiente has de salir y salir al mundo y decir quien eres y además estar feliz y tal pues no es un modelo real no es un modelo real que puedan hacer todas las personas trans en una sociedad en que ser trans no se celebra en general también hay un proceso para mí muy interesante que es el proceso de las personas que acompañan a las personas trans desde el entorno afectivo familiar a nosotros a este proceso le llamamos transición secundaria es decir cuando una persona transita en su género asignado al nacer todo su entorno ¿vale? hace también todo un proceso que puede ser al principio de negación de confusión incluso de violencia hacia esta persona y bueno esto también es todo un proceso que puede durar relativamente poco en algunas familias o en algunas parejas pero que también lleva muchas rupturas afectivas ¿no? por ejemplo pues personas que llevan 15 años en una pareja estable y con hijos imaginaros lo difícil que es ¿no? para este núcleo familiar entender que uno de los progenitores pues va a transitar y que no era quien creías que era ¿no? pues bueno creo que a ver como profesionales en la salud o sea muchas veces se habla que en un protocolo de atención y tal de ver un endocrino que sepa mucho de hormonas y tal yo estoy un poco en contra de los endocrinos porque no he encontrado endocrinólogos que igual saben mucho de hormonas yo no digo que no pero lo que no saben es las necesidades o sea es captar las necesidades de las personas a mí si una persona dice que quiere ir lenta en el proceso pues que coja lo mismo que quiere que quiere parar que quiere cada vez más es verdad que cada vez más nos va a evitar personas no binarias con una serie de peticiones que a veces no es verdad porque nos hacen peticiones a veces que ponen en jaque las posibilidades de los preparados hormonales o sea si una persona quiere tomar preparados de estrógenos por ejemplo pero no quiere que se le desarrollen las mamas pues ahí lo tenemos un poco difícil aún y así también estamos acompañando a estas personas y hemos buscado otras posibilidades para que dentro de lo que hay de medicina que es un endocrinólogo es poco probable que lo haga porque se le cruzan los cables o tiene una visión muy amplia o se le cruzan los cables ¿no? porque es imposible un tema que también no lo ayuda mucho es el tema de los de los pequeñajos en la pubertad que ahí no entraremos porque es un tema enorme ¿no? pero también claro todo lo que se plantea en los servicios estos las unidades de género es dar bloqueadores o no dar bloqueadores y además frenan lo indecible la persona ya está casi totalmente desarrollada cuando dan los bloqueadores ¿qué sentido tiene dar bloqueadores cuando ya ha pasado todo un proceso? bueno pues en transito estamos empezando a ya no utilizar bloqueadores y utilizar otros preparados hormonales que tienen otras peculiaridades y que creemos que pueden frenar la pubertad e incluso pararla o parar parte de los cambios corporales que no son deseados pero sin embargo manteniendo el derecho a que se desarrollen ovarios y testículos y puede haber fertilidad futura o que se desarrollen los genitales si la persona no lo vive mal y pueda en un futuro si lo desea hacerse una vaginoplastia porque o estás escuchas mucho las necesidades de las personas trans y que pierden a veces haciendo algunos tratamientos o es imposible que actúes en beneficio de estas personas o sea que estamos permanentemente y digo que bueno llevamos ocho años casi entrando y permanentemente estamos planteando nosotros como equipo que ahora somos unos diez profesionales bueno nos preocupa que una persona pierda a los doce años el derecho a reproducirse nos preocupa y mucho ¿vale? pero no que vamos a negar unos preparados si los necesita y si el malestar es importante y además la personita y sus padres lo desean porque yo he dado preparado o he recetado preparados hormonales que me ha dolido el corazón y hay padres que han cogido la receta y les ha dolido el corazón porque no es que nos guste pero por ahí hay una personita que sufre y cuando una personita sufre pues a veces tenemos que hacer cosas que no son las que nos gustaría ¿no? bueno pues un poco el funcionamiento es esto nosotros nos da igual quien atienda a personas trans nos da igual que sea un médico de familia nos da igual que sea una matrona nos da igual que sea una enfermera lo que queremos como profesionales de la salud es profesionales que entiendan que supone tener una identidad de género no normativa en una sociedad tan cuadriculada en cuanto al género tan esclotivada en cuanto al género y que todos estos procesos emocionales y vivenciales hay que respetar cada persona decide en ambos pasos que decide en el momento que puede y que quiere y por lo tanto como profesoras de la salud no tenemos ningún derecho ni a frenar ni a empujar ni a ojilar que es lo que hasta ahora yo creo que se ha hecho en este modelo digamos esto sería un poco el funcionamiento pero yo abriría ahora un poco de un turno de palabras si os interesa algo más concreto porque todo esto es como muy general muy filosófico pero si si queréis preguntar a vosotros si os interesa más un tema en concreto de cómo manejamos algo o a mí también me gustaría haceros una pregunta está haciendo la comunidad trans algo aquí para cambiar el modelo que tiene en cruces que me odian directamente es que no sé yo no les conozco pero me odian bastante sí no está hay gente que me quiere pero hay gente que me odia está complicado bueno espera antes de que abramos voy a decir una cosa que se me ha olvidado decir antes y es que esto como se está reproduciendo en el streaming es decir que no se está grabando pues que la gente que lo está viendo online puede hacernos llegar las preguntas o reflexiones que tenga en directo para que yo le diga a Rosa por Whatsapp o Telegram en el número 600 77 15 12 y eso lo repito una vez más por si acaso 600 77 15 12 por Telegram o Whatsapp por si alguien no se ha quedado fuera pero también quiere preguntar algo y mientras bebes agua igual aprovecho y te cuento un poco y os cuento también mi mi experiencia yo por ejemplo yo no he pasado por cruces que bueno aquí la opción que tenemos es que aunque como decía Rosa supuestamente hay una ley autonómica en la que tú deberías poder decirle a tu medio cabecera que eres trans y que pues que te acompañe vía un endocrino por ejemplo con lo que tú necesites sigue ocurriendo que te mandan directamente a cruces y que tengas que ir a un psiquiatra y un psicólogo a contarle como pues si eres una mujer trans por ejemplo desde la infancia jugabas con Barbies que te encanta el maquillaje y todas estas cosas que no vamos a entrar en toda la violencia que hay y en mi caso por ejemplo yo soy una persona no binaria ergo no podría acceder a cruces entonces que dijese pues que soy una persona binaria y tendría que que mentir en ese sentido y además soy una persona psiquiatrizada es decir tengo un trastorno psiquiátrico diagnosticado entonces claro como parte del tratamiento es parte del del análisis que te hacen es como que que no estás no eres una persona loca pues hay personas que si estamos locas pues nos dejan ser trans quiero decir no y es como tú puedes ambas cosas no en plan no sé que decir a una persona cis no le dicen en plan ah yo que sé has tenido una depresión episodio psicótico pues te quito el carnet de mujer y ya pues no y yo por ejemplo soy una de las personas que Rosa no pudo decir que no y que la cosa de diferentes partes porque yo no estoy en Cataluña pero ha sido gracias a transit que yo he podido pues no encima con el miedo de decir bueno no soy un tío trans pero a ver si por favor podríais tal vez darme las hormonas y luego también que y lo de los ritmos es súper importante porque te meten en esta dicotomía ¿no? de pues o todo o nada entonces pues quieres testosterona vale pues a tope no te dan la opción igual te la dan ¿no? pero en principio lo normal son que sean inyectables que sea unos niveles muy altos para que en dos meses tengas barba y no tenga ¿no? igual que ahí es donde las personas no binarias a veces entramos en que nos gustaría como algo que puede ser muy como muy muy utópico un poco cibo en plan de bueno quiero tetas un día sí un día no qué guay estaría poder ¿no? que pero sí que tener la opción por lo menos de elegir los ritmos y y eso y nada y respecto a transit digo respecto a cruces te odia nosotros odiamos cruces también pero sí hay una batalla y porque en teoría o sea la teoría es esa que cruces en realidad o sea la mirada de identidad de género de cruces que ya no es trastorno de identidad de género es identidad de género pero el sistema es el mismo esto es muy según tu médico a cabecera si tu médico a cabecera es una persona amable y simpática tú le cuentas y tal vez te recete pero si no te va a decir no no el protocolo es cruces tú tienes que irte a cruces y y claro y según según la persona que esté según la peli que le monte sino ante las personas trans que si van a estos sitios pues vamos con bueno yo ya te digo que no he tenido que hacer eso porque pues que directamente podría fingir ser un hombre trans podría inventarme lo de que jugaba a camiones pero si abres mi historial médico y ves que tengo un trono en la cabeza es que ya no se puede ¿no? pero normalmente la gente va pues eso ¿no? con el diálogo memorizado en plan de sí porque yo pues si eres un chico trans y hetero y siempre me gustaban los actionmans y odio mis tetas tal cuando no tiene por qué ¿no? y nada pero sí cruces ¿y el activismo hace algo? eh ¿como activista? no a ver a ver hacemos quiero decir hacemos lo que o sea en cuanto a en cuanto a qué te refieres en cuanto a ir ahí a tirarnos a puerta abajo pegarnos no, no, no a ver yo creo que el modelo que hizo el activismo trans en Cataluña sería un modelo que que sería interesante que lo que lo recogierais hablarais con plataforma que os formaba salud y supierais los pasos o sea por una lucha de un año o sea no nos siguieron en poco tiempo y sí que es verdad que se dieron varias circunstancias porque por ejemplo claro en Cataluña ya estaba el Servait Transit o sea que era fácil reivindicar un determinado modelo que ya existía con profesionales pero claro hicieron pues bueno recogieron testimonios de personas que habían sido atendidas en aquella unidad y hicieron relatos hicieron pequeños vídeos los presentaron al defensor del pueblo que hicieron un trabajo muy enorme que ya digo que también por circunstancias políticas en aquel momento se bueno cuajó pero es que lo peor lo peor es ver el sufrimiento en las personas que van a estas unidades pero ver lo pequeñitos que nos hacemos cuando vamos a estas unidades y que somos incluso incapaces de hacer pues bueno como una queja por escrito que no tiene por qué ser ni violenta ni radical pero simplemente lo mal que se pasa no sé si haría efecto pero si todas las personas que van allí que también hay hay personas que se sienten cómodes en este modelo o sea hay personas trans que no se sienten cómodes en el modelo trans porque vienen al trans y yo supongo que me digas si soy o no soy trans y yo digo ay perdona pero yo no puedo decir eso o sea tú me puedes explicar yo te puedo decir si muchas de las cosas que me explicas me resuenan que han vivido otras personas trans y podemos hacer bueno oye si creo que es hago un ejercicio un ejercicio que es el de la isla autópica pero no es la situación es no de una isla autópica en la que el género no importa que serás bienvenida en cualquiera de los géneros con cualquier cuerpo que en la entrada de esta isla hay una máquina donde puedes cambiar el cuerpo tantas veces como quieras para adelante para atrás y tal en esta sociedad ¿cómo te presentarías? esto es como muy revelador hay muchas personas que dicen vale vale yo ya sé cómo me presentaría vale pues entonces sabemos más o menos cuál es tu identidad otra cosa es qué quieres hacer con ella ¿no? qué capacidad o qué posibilidades en función de cómo tengas el entorno en función de tu situación porque no es lo mismo estar en un entorno y aquí empezaríamos a hablar también de interseccionalidades ¿no? no es lo mismo pues bueno una situación porque es muy caro ser trans es que es tremendamente caro ser trans porque como sanidad pública tampoco al menos en Cataluña todo el tema de las intervenciones aunque se hacen hay un tal raro hemos atendido en ocho años cuatro mil doscientas personas y cada semana cada semana entran quince personas nuevas entonces un montonazo de intervenciones por lo tanto hay lo que hay como recursos y es muy caro ser trans y sobre todo en función también de qué manera de ser trans y qué objetivos tener respecto al cuerpo por lo tanto no es lo mismo bueno estar en un entorno socioeconómico bien estar en un entorno socioeconómico muy chungo ¿no? entonces bueno pues eso pues a lo mejor en la primera visita en esta persona que viene confusa con este ejercicio de la isla utópica pues bueno sale diciendo vale sí yo ya sé cómo me situaría y lo que pasa es que estoy tan encorsetado en este sistema de género binario que no es bueno que que a veces sí a veces no me da miedo etcétera etcétera ¿no? y de lo que se trata pues es esto es de hacer ejercicios que hemos ido además diseñando con gente trans o sea no os penséis que esto viene en los libros ¿no? entonces bueno vale pues ahora ya sales de esta visita sabiendo que no vamos a hacer más pasos o sea ahora piensa qué quieres qué quieres hacer con esto qué puedes hacer con esto qué pasos crees que necesitarías y nos volvemos a ver en cuanto quieras que puede ser una semana y hay quien te escribe por la noche diciendo vengo mañana y quiero las orcas porque a veces pasa esto después de la primera entrevista porque la gente cuando viene a mí a veces me da tristeza porque supongo que también hay personas que no nos conocen mucho es que yo he llevado tu mail un año en mi bolsillo me daba un cago venir a verte porque es como si vengo te tendré que contar lo que siento por lo tanto ahí saldré pringazo o sea es algo que a mí me da miedo ¿no? bueno a mí me encanta hacer este acompañamiento porque bueno porque me encanta que las personas vayan haciendo su camino y que no hay ninguna obligación de dar ningún paso ¿no? o se pueden dar todos a la vez ¿no? lo que decía Abril decía el problema del mail ¿no? que empezaron bueno claro por ejemplo hemos atendido a 700 personas de fuera de Cataluña personas desesperadas con la con la Covid fue terrorífico porque muchas de las comunidades cerraron o sea personas que llevaban esperando cuatro meses para la visita con el endocrino les cierran la visita o sea les cancelan la visita con el endocrino y se las aplazan seis meses y yo he hablado con los profesores de la unidad de identidad de general del clínico y yo tengo no amistad pero los conozco y hemos hablado más y yo estoy bueno si tiene 35 años esperar seis meses más no importa yo digo no es verdad sí que importa porque cuando una persona ve claro quién es y tiene claro qué pasos quiere dar es que un día importa en tránsito en este momento queremos para una primera atención un mes y medio un mes y medio de lista de espera y a mí me duele el corazón me duele tanto el corazón que si yo veo el mail que ya no me lo dejan mirar y veo un mail que una persona sufre es que lo doy visita para el cabo de tres días aunque sea las nueve a la noche es que no puedo hacerlo de otra manera a ver espera es que me llegan mensajes bueno no sé si bueno siguiendo con lo de cruces y emular o sea porque sí siempre decimos como que estaría muy bien un tránsito aquí ¿no? a ver si aparece mágicamente ¿no? pero sí yo creo que hace falta mucha energía para ponerse a sí y bueno de hecho es algo que tenemos muy pendiente lo de hay que ir a lutar o sea no es raro yo solo pero como el lo que representa y el el cansancio que es y sí de juntarnos porque por supuesto o sea tenemos historias de terror que podríamos juntarnos y tal y así que sí es algo que está pendiente y llegará cuando cuando tenga que llegar cuando tenga que llegar bueno esto no sé si es un poco igual un poco específico pero está relacionado a lo que hablabas antes es un mensaje de alguien que nos está viendo dice hola somos adres de una nena trans de nueve años que desde siempre ha querido ser madre y que viven en Valencia y acuden a la UIF y se plantean qué opciones tienen si deben dar bloqueadores o no por aquello de que no se queda excedir pero no quiere desarrollar carácteres secundarios y bueno dice gracias pero tampoco creo que haya una respuesta mágica ¿no? bueno es lo que decía que ahora por ejemplo nosotros en niñas trans primero si es una niña trans de nueve años que vivan tranquilos porque teóricamente los cambios corporales probablemente empiecen entre los doce y trece años o sea que de momento calma calma ¿vale? y disfrutar hasta que venga el momento ¿no? nosotros en niñas trans yo diría que nunca hemos puesto bloqueadores puberales a menos que hayan tenido una pubertad precoz ¿vale? ¿por qué? porque utilizamos por ejemplo antiandrógenos o sea medicaciones que lo que hacen es bajar el nivel de testosterona que ya como es bajo al inicio de estas pubertades pues enlentece mucho los cambios pero un cambio permite algunos cambios digamos en los genitales ir maturando este testículo y últimamente estamos utilizando algo que lo hemos utilizado lo han aceptado utilizar padres y niñas trans ¿no? pero solo son cuatro o cinco o sea que lo tenemos mucha experiencia ¿no? pero estamos utilizando lo que llamamos y esto aquí no sé si supongo que si lo entenderéis porque lo intentaré explicar es un digamos es un medicamento que bloquea el efecto de la testosterona en todo el cuerpo excepto en el testículo y el pere ¿qué conseguimos con esto? que esta persona no desahore características como voz grave que la voz grave es preciosa yo la tengo muy grave pero entiendo que puede ser un lío voz grave pelo ¿vale? desahore incluso muscular ¿no? y óseo y en cambio permite el desarrollo de lo que serían testículos y tal y se produce la cantidad o sea no impide la producción de testosterona bloquea la acción de testosterona en todos los órganos del cuerpo excepto en testículos y pere pero yo creo que hasta dentro de un par de años no tendremos idea de si esto y además cuando lo decimos a los padres o optan por esta opción saben perfectamente que es una medicación que en teoría ofrece lo que necesitaría probablemente una niña trans para poder mantener su capacidad agroeproductiva o su derecho agroeproductivo pero no sabemos tampoco mucho esta se llama bicalutamida bicalutamida es un antiandrógeno selectivo si hay preguntas en persona os puede venir Andrea con el micro pero no lo podéis tocar porque hay coronavirus así que eso sujetará así amablemente a mí me interesaría el tema de los niños trans ya que salen a otras niñas y en concreto que voy de cruces que viene hoy de cruces y tengo un niño de 11 años entonces la idea que yo pensaba que que tocaba ahora pues es lo de los bloqueadores por eso con lo que has dicho pues me interesaría muchísimo que me digas que otras opciones puede haber un niño trans que ya se le podría poner los bloqueadores por ejemplo en junio y que consecuencias tiene el bloquear esto es una consulta particular como puede ser útil para otras personas no contesto a ver un niño trans de 11 años depende de primero en qué desarrollo de pubertad esté porque puede haber un niño trans que a los 11 años ya tenga la regla todavía no todavía no pero pues podría estar desarrollado ya hace un año que ya tiene otro manovario y eso vale nosotros para niños trans y también para preservar su derecho a reproducirse que sería básicamente lo que pierden si iniciamos los bloqueadores puberales en un momento en que este ovario aún es muy maduro y luego pasamos a preparados de testosterona utilizamos una medicación que ya no utilizamos tampoco bloqueadores si los padres lo desean o sea nosotros lo que damos es la información sobre dejar evolucionar la pubertad las ventajas y desventajas que tiene utilizar bloqueadores las ventajas y desventajas que tiene y ahora planteamos otra medicación que sería lo mismo que hemos dicho antes que es una medicación que actúa como estrógeno en todo el cuerpo excepto en la zona genital por lo tanto estos ovarios se maduran es un estrógeno débil por lo tanto sí que habrá cambios algunos cambios ¿vale? en el cuerpo pero no se desarrollan las mamas o sea también es un estrógeno selectivo que actúa en algunos sitios y en algunos no entonces evita por un lado que se desarrollen las mamas impide que tenga la ayuda feminiza un poco el cuerpo es decir la distribución de la grasa la piel y todo eso pero esto cuando utilice testosterona será totalmente irreversible y mantiene en teoría porque también lo hemos puesto ya en algunos niños trans pero esto fue producto de la COVID que le puse a estudiar muchas hormonas como una loca y encontré estas posibilidades sí, sí muchas de las formaciones se pararon y me dio tiempo porque era algo que me rondaba mucho en la cabeza no tenemos derecho a que estas personas se queden sino un derecho fundamental de todas las personas pues esta medicación la otra era la vitamina esta es la aloxifeno y es una medicación que hace ya tiempo que está en el mercado que se utiliza en personas que tienen cáncer de mama ¿vale? precisamente porque es un estrógeno que no estimula las células mamarias y tampoco estimula las células del endometrio que es lo que produce la regla por lo tanto tenemos una cierta feminización y aquí dependerá de la persona como lo lleve pero es una feminización muy lenta y que luego será irreversible con la testosterona y en cambio les mantienen la posibilidad de que el hogarío se desarrolle que iba a decir aquí hay otra bueno sabes cuando la gente dice no es una pregunta es una reflexión vale es una de esas no y bueno es que también yo tengo una no lo que hablábamos antes tú y yo de las palabras lo de feminización que es lo que siempre que digo bueno pero ya no es feminización porque no tiene por qué ser femenino el tener tal cual pero bueno eso es para entendernos ¿no? pero no tiene por qué ser no nada aquí habla bueno primero te agradecen verte y escucharte y eso que en la que has comentado en tu intervención has utilizado la palabra identidad trans pero por lo que yo por lo que yo sé soy sexólogo y se relaciona con personas trans no es que me hace gracia porque son cuestiones de semántica no existe la identidad trans propiamente dicho es una circunstancia lo que existe es la identidad de mujer u hombre o persona binaria que se lo he añadido yo en aquellas personas que se le ha interpretado por expresar de alguna manera de forma contraria o sea creo que a lo que se refiere es que no es en plan hombre mujer trans ¿no? que trans es la identidad en sí sino que bueno pues eso pero yo creo que eso eres plenamente consciente sí bueno el tema es que siempre las palabras nos o sea las palabras son muy importantes que realmente definen y además forman parte de lo que vamos pensando por el utilizarlas pero sí que es verdad que es como muy complicado porque tenemos una estructura de lenguaje también muy cuadriculada y podemos nombrar las cosas de muchas maneras y en un escrito probablemente no se me escaparían muchas bueno alguna alguna etiqueta o alguna hablando así fluidamente pues sí continúo teniendo gazapos tremendos que bueno que hay que plantearse pero bueno luego hay toda la cuestión filosófica de sí todas las personas tenemos una identidad lo ideal sería que no tuviéramos que definir identidad trans sino que cada cual tiene su identidad y no hay ni identidad ni identidad trans por decirlo de alguna manera estoy totalmente de acuerdo pero en el mundo real las propias personas trans se ponen esta etiqueta claro no precisamente para poder luchar por sus propios derechos yo creo si no te si no te montas algo como tribu y cualquier tribu tiene también sus dificultades porque la propia tribu de personas trans no se pondría tampoco de acuerdo en todo exactamente y hay visiones muy distintas y por desgracia a los humanos nos cuesta mucho sumar o poner todos nuestros intereses en objetivos muy concretos que sean beneficiosos para todos en vez de no sé con semánticas o con tal y entiendo que es un debate muy interesante el de ir buscando nuevas palabras el de reflexionar sobre etiquetas que incluso las personas trans e incluso profesoras que queremos acompañar desde el respeto a las personas trans se nos cuelan pero es todo así bueno es que vienen un montón de preguntas que no sé igual hay que priorizar lo presencial o alternar un poco yo quería preguntar si bueno has hablado un poco de que formáis de personas en el grupo de trans y te dirías si podías hablar un poco del personal sanitario que lo componen y si hay algún tipo de formación para personal sanitario que podamos hacer desde los otros sitios que estamos interesados a ver somos 10 profesionales que estoy muy orgullosa por la primera vez que dentro de una institución pública los he podido elegir hay 3 personas transgénero a mi me encantaría de todas hablar trans pero no voy a transitar por ello ya sería la hostia y bueno hay un médico de familia hay 2 matronas pensad que yo vengo de ginecología yo he sido directora de ginecología por lo tanto hay 2 matronas como podría haber enfermeras pero en mi servicio hay gente que conocía era matrona vale entonces 2 matronas un trabajador social 2 psicólogues y 2 personas que serían administratives y agentes de salud la puerta de entrada que son los administratives o agentes de salud son 2 personas trans un hombre trans joven y una mujer trans que ha hecho la transición de mayor y bueno y básicamente todos hacemos lo mismo todos excepto las psicólogues nosotros por definición nunca una primera atención la vamos a dar con los psicólogues consideramos a ver todas estas personas excepto las psicólogues que tienen su formación por su cuenta que trabajaban ya en el mundo trans antes de que yo trabajara vale en trans pero todos los demás han estado a mi lado viendo como yo lo hacía o sea esta ha sido la formación que recibía y tenemos una reunión semanal de todo el equipo de 3 horas y media donde le damos al coco vale entonces cualquier persona por ejemplo los agentes de salud y administrativos atienden el hombre trans joven atiende a hombres trans joven y atiende o sea hace una primera acogida de 2 horas dándole toda la información sobre los preparados hormonales porque los conoce perfectamente y haciendo lo mismo que puedo hacer yo la mujeres trans por ejemplo de más de 35 años que además cuando nos inscriben nos dicen que es un hielo que tiene pareja hijos y tal la atiende Lina que es la mujer trans que ha hecho este proceso quien mejor que alguien que ha tenido todos estos retos el trabajador social hace todas las personas que se supone que no necesitan que que no necesitan preparados hormonales es decir por debajo de los 9 años porque en este caso sería dar estrategias al entorno social para poder dar pasos a esta persona la socialización si lo quiere o facilitar a los padres esta transición secundaria que sea lo más corta y lo menos dolorosa posible y luego todos los demás digamos quizás el médico de familia y yo acogemos más esta etapa de la pubertad ¿no? y todos los demás pues ha citado un robal entonces si en algún momento del proceso una persona tiene una dificultad relacionada con su identidad por ejemplo depresiones ansiedades a pesar de que en este colectivo hay muchos nosotros no las podemos atender tenemos dos psicólogos que son una porque es tiempo parcial ¿vale? por lo tanto nosotros básicamente derivamos a las psicólogas si la persona lo desea si la persona desea trabajar alguno de los procesos estos de autoidentificación de aceptación de visibilización social o tiene algún episodio de violencia o entonces iría a la psicóloga que hacen terapia breve ¿vale? diez sesiones en todo su proceso porque cuatro mil y algo personas que atendemos no podríamos darles atenciones más largas y muy centradas en trabajar un objetivo concreto ¿vale? dos formaciones por ejemplo formaciones nosotros en Cataluña hacemos muchas ¿vale? a equipos de atención primaria a servicios de endocrinología a hospitales digamos lo que nos piden o sea no tenemos un programa estructurado tenemos programas de tres horas tenemos programas de seis horas de diez de doce de veinte dependiendo y casi siempre incorporamos a personas trans en todas estas formaciones fuera de Cataluña por lo que se las piden en la día ¿no? de todas maneras como yo estoy a punto de jubilarme pues he montado una ONG que se llama Casa Trans y de hecho Casa Trans es para que yo me vaya jubilando ya está activa ¿eh? pero poder dar atención a gente de fuera de Cataluña que lo necesite y continuar dando atención y además tiene un apartado muy importante de hacer formaciones online para profesionales de todo el mundo este es mi nuevo proyecto vamos que no te jubilas no, laboralmente sí la otra cosa es que continúan en eso porque pienso que no puedo dejar de de trabajar en algo que realmente pienso que he aprendido mucho y que no quiero que se deje y se quede por ahí y que además hay mucha penuría a ver en Cataluña está muy bien montado en este momento no sé cómo evolucionará después pero está muy bien pero yo veo mucha penuría fuera de sí, sí, sí por ejemplo ahora han contactado amigo gente de Suecia precisamente padres de menores que no pueden acceder al tratamiento hormonal y ella me decía oye lo montamos para que espera, espera que aún me voy a ir al cáncer pero bueno le daremos cuatro vueltas a ver que se puede ayudar yo quería preguntar bueno en cuanto a la situación actual de desabastecimiento hormonal en concreto de estrógenos pues cómo cómo lo ves cómo ves el futuro cercano y a qué posibilidades había si había posibilidad por ejemplo de luchar por los inyectables que aquí no no se traen y luego bueno ya está a ver yo no sé que está a ver no suministro en un momento dado de medicamentos hay un montonazo o sea cada día dejan de suministrarse un montón de fármacos las razones a veces son muy difíciles de saber puede ser el laboratorio puede ser la distribución bueno lo que sea en cuanto evidentemente lo que aquí nos afecta periódicamente hay lío con 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 el suministro de algunos preparados y ahora estamos viviendo un momento dramático porque desde noviembre van cayendo todos los preparados que utilizamos hemos empezado a utilizar preparados que no utilizábamos pero que también son depredados de estradiol lo que pasa que son o más caros o la pastilla tiene menos dosis entonces hay que tomar muchas pastillas y en Cataluña a ver no sabemos por qué pasa eso porque no está pasando en ningún otro lado del mundo o sea es una cosa de España el por qué yo no lo puedo decir nosotros en Cataluña después de ponerle muchas horas cambiando recetas pensar que claro deben ser unas dos mil mujeres trans o sea primero falló el último 10 pues pasamos todas las que tienen y podrían entre libre y progenutón luego de primera va a progenutón luego el progenutón se va luego el periferme el periferme se va bueno hace un mes yo pedí que el CatSalud financiara la fórmula magistral de Valerato de Estradiol y en ello estamos pero no es tan fácil o sea de hecho ya lo tenemos en el petitorio del sistema informático y lo podemos pedir pero aún no tenemos producto teóricamente creemos que a partir de la semana que viene tendremos 24.500 dosis y que con esto podremos cubrir todo eso no sé cómo lo han hecho otras comunidades entonces el inyectable claro como aquí en España no ha estado comercializado yo tampoco tengo un conocimiento profundo de este inyectable no sé ni las dosis sé que alguna mujer de fuera de Cataluña me había pedido inyectables y los conseguían en Baumanía y yo le hacía la receta pero en realidad y porque bueno porque era una mujer transfarmacóloga y estaba muy bien bueno tenía mucho conocimiento que yo no tenía porque también le quería agradecer a la comunidad eso es lo que me ha enseñado con sus averiguaciones que a veces bueno un mail así de largo con toda la información y digo bueno no sé no sé si lo dijero pero bueno también en testosterona es increíble que la deandrón que era el inyectable trimestral no esté en el mercado no sale más caro que el gel entonces no sé qué historias hay entre las pero por encima de todo por encima de todo el problema es que ninguna de los prospectos de estas medicaciones pone que es un tratamiento que es utilizable por personas trans y este es el problema porque por ejemplo cuando Mediestra que era bueno la reina de los estrógenos desapareció que yo me puse en contacto con el laboratorio para decir bueno ¿por qué? ella desconocía en el laboratorio que dejaban a toda la población o sea no sabían que las usuarias de Mediestra eran básicamente mujeres trans entonces pues encontraron bueno con el drama y además de verdad que lo dijeron sentido porque bueno porque sí que como había otras medicaciones para mujeres cis que toman más el títico el estradiol que valería todo el estradiol pues pensaban bueno pues ya las mujeres cis ya están ¿no? y nunca pensaron que lo pudieran utilizar y este es el problema que es otra de las luchas que hay que hacer la de la vida preivindicar que en estas medicaciones o sea de hecho todo lo que estamos recetando es lo que llaman off-label fuera de indicación claro si son restos de o sea para gente cis o para otra cosa anticonceptivos o para bueno utilizamos los medicamentos que hay bueno que sí que es verdad que a veces desde la comunidad trans es que no hay tratamientos específicos yo en esto no estoy muy de acuerdo porque la testosterona es testosterona y los estrógenos son estrógenos la síntesis de los estrógenos puede haber decidido el estradiol el valeriatto y puede haber otros pero son estrógenos lo que es una putada es que no esté en el listado de indicaciones porque si no si no está es que no se reconoce que probablemente el uso de estos medicamentos es en gran parte por personas trans no sé si alguien sabe cómo están aquí en en vuestra comunidad el tema del suministro mal pero dan alternativas pues ahora el enceto que sigue en abastecimiento en el principio el enceto se mantiene entonces hasta donde se cruce también lo está aceptando un poquito no lo aceptaba solo hacía pero bueno hasta que haya algún problema conociendo a mucha gente trans lo que ocurre un menudo que también has dicho que te enseñan cosas es que en general cuando vas al médico y hay un desabastecimiento tienes que avisar tú es decir hay un desabastecimiento llevo una semana sin ningún tipo de medicación te dan una cita para un mes más tarde para que se te resolucionen tienes que llevar tú las posibles soluciones para decir oye si esta otra medicación por lo menos lleve la dosis no una mental o sea que es muy no hay un seguimiento real o sea como solo hay un tipo de protocolo al que seguir cuando hay que despilarlo hay que hacer cualquier tipo de alternativa mirar otro lado si todas maneras hay pastillas en este momento de batería que o extravió dentro de España lo que pasa de un milígramo en 22 que es el duofeme y el antivelle no se puede tocar el micro no, tengo una pregunta ¿tenemos alguna idea de lo que es en España concretamente que está pasando es que no lo sé no, no tengo ni idea en un momento dado me dijeron pero no sé si es real que los medicamentos en España son mucho más baratos ¿vale? y los mandan al extranjero pero también puede ser que hay algunos de los laboratorios pues estén más con el tema vacunas o medicamentos de COVID porque todo esto claro las líneas de producción de los laboratorios van a productos que les dan en el fondo las hormonas son relativamente baratas no son un fármaco muy muy caro ¿vale? por lo tanto pues en la línea de producción de algunos laboratorios como con todo el tema de la COVID han aparecido muchos posibles tratamientos de las infecciones y tal es probable que también hayan desviado líneas de producción más cositas si no yo tengo aquí que me mandan un montón yo soy madre de un niño trans y he vivido la experiencia de cruces y vive la experiencia de Rosa de hecho yo contacté con Rosa a través del mail y Rosa está llevando a mi hijo en este momento os puedo decir que trans y cruces parecen un poco a una castaña o sea no se trata la que ver no se trata que nada pero lo que coincide es que en ambos casos afectan hormonas y en el caso de cruces cuando lo consideras oportuno que esa es un poco la diferencia lo que sí me gustaría saber es que ya sé que esto deberíamos ver en el colectivo trans pero en el colectivo trans como cuartes hay profesionales que realmente no estén interesados en mover este tema no ha habido sanitarios de la zona sanitaria que se haya puesto en contacto contigo para ver cómo es este modelo que tú gestionas para ver de qué manera se puede intentar reproducir aquí porque yo como madre os podemos ir a cruces presentamos una denuncia porque no estamos contentos porque no estamos de acuerdo o por lo que sea aquí no tenemos ni argumentos para presentar una denuncia porque en mi caso por ejemplo simplemente es que mi hijo no estaba bien en ese momento tiene un momento de bajón estaba triste estaba desanimado y yo tuve la mala suerte pues de decirle a la endocrina que mi hijo no estaba bien alimentamente pero que a lo mejor iniciar el tratamiento de hormonas me vendría bien pues ese fue el error porque si no hubiera dicho eso hubiese empezado con la hormonación que era lo que en ese momento no hubiese habido una idea no hubiese ayudado entonces al final terminas aprendiendo trucitos para no cuentes lo que tú decías no cuentes la verdad de que todo está bien y así más o menos va a seguir por su poco el protocolo que está fijado porque al final tienen una pauta muy concreta muy estricta y no te puedes salir de ahí y yo creo que en el caso de los menores todavía más cerrada más estricta y más un común cerrado no es flexible el acompañamiento no existe porque no existe un acompañamiento lo que existe es un médico que hace una serie de malíquidas de vez en cuando y ya está un psiquiatra que te valora y te evalúa y no hay más es decir vaya acompañamiento que yo cuando mi hijo me dejó que era trans pues dices pues me voy allí hay que existen cruces pero fíjate que modos no somos perdón que modos no somos que tenemos una unidad de identidad de género que me vas con la bomba y luego me vas ahí y te das cuenta de que fallan muchísimas cosas y el problema es que a veces bueno pues porque yo estoy en Nisen y a través de Nisen pues conoces a Rosa Miral pero hay gente que no está en Nisen y también la misma problemática y no saben que existe Rosa Miral ni que existe esta forma de trabajo ¿no? que pues que no tiene nada que ver y eso como estabas contando digo ¡jo! y yo no he tenido a nadie que me hubiese acompañado que me hubiese explicado a mi hijo con ese detalle con ese cuidado que haya intentado adoptarse a él sino una persona pues en una psiquiatra que te ha valorado y evaluado y luego una endocrina que decide cuando te puede dar según la pauta si es que sigues esa pauta estricta pues como sí que creo que tienen que haber esos profesionales en Euskadi que tienen que estar interesados en esto que deberían estar lo previo porque además cada vez hay más visibilidad sobre el tema trans y sobre eso sobre esta problemática que tenemos ¿no? cada vez hay más en los medios etcétera el libro de tránsitos de Euskadi viene perfectamente reflejado que es lo que está pasando y que es lo que nos está pasando ya no es lo que me pase a mí que tenga que escribirte a ti un mail que tú me tengas que ayudar a sobrecinar el tema sino que son estos hijos que están sufriendo pero al final buscas la solución que sea y si actúa hablar con Rosa Midal porque Rosa Midal es encantadora y además te responde a los 10 minutos de tu pregunta pues que vas allí y te escribes por culo a la de género y ya se resolverá para el siguiente ¿no? y es verdad y es un error porque nosotros tenemos que ayudar a los que vienen por detrás ¿no? intentar que efectivamente la unidad de género sea eso un acompañamiento y que acompañe a los dos hijos de los que vienen por detrás entonces me pregunta era esa si no hay profesionales que se haya puesto yo sinceramente pienso que en hospitales de tercer nivel es imposible encontrar un acompañamiento el acompañamiento se encuentra en atención primaria ¿vale? que somos profesionales que estamos más cerca de las personas y les acompañamos en mucho más que en enfermedades ¿vale? entonces sí que es verdad que un verano que vine a la universidad de verano me parece de San Sebastián se acercó un médico de familia una médica de familia de hecho pero no se ha acercado nadie más por ejemplo en Navarra sí que acabé incluso hablando con el director de salud de Navarra y fue cuando empezó Transline que me parece que empezó muy bien y ahora no está tampoco muy muy bien o en Canarias también vino una profesora una médica de familia de Canarias a formarse a Transit a estar una semana con nosotros ver cómo se hacía no busquéis profesionales en hospitales de tercer nivel están ahí arriba no saben acompañar a personas ¿vale? no sé el conocimiento que se necesita desde el punto de vista digamos más médico es muy es muy fácil yo cuando digo esto los endocrinólogos se molestan mucho pero es verdad es una anticoncepción no es difícil no sé dar un consejo sobre la anticoncepción hormonal por ejemplo porque hay unas pautas lo complicado es entender los procesos inovacionales vivenciales y saber en cada momento estrategias para acompañarle para hacer los procesos más cortos o más largos según quiera la persona ¿no? entonces buscar seguro que entre todos conocéis médicos de familia que son realmente médicos que saben acompañar a las personas en sus procesos vitales cuando los tengáis porque se animen y escriban a tránsito y vendrán a tránsito a formarse si quieren porque sí que es verdad que en Cataluña fue muy importante para la solidificación del servicio el hecho de que ya es existiera que ya se reivindicaba algo en concreto entonces era más fácil de alguna manera que la comunidad trans dijera queremos esto y no queremos esto ¿no? y doy pruebas al departamento de salud de que esto no nos gusta y te doy testimonios de personas denuncias que hemos hecho y tal y cual quejas pero sí probablemente lo encontraríais más en médicos de familia en algún momento fideicólogo pero de primaria de atención primaria personas que sabemos acompañar a las personas tanto en la enfermedad como en su salud sí yo de hecho tengo una amiga trans que va tiene pensado hacer una FP de de asistencia a la farmacia y muchas veces es eso como rollo al final pero claro yo que sé yo soy de letras puras pero igual es que al final voy a tener que no en verdad tenemos un amigo que no es trans pero así nos ayuda con cosas que es enfermero y muchas veces como hazme la analítica hazme tal y lo haces porque es como y al final es eso como que tienes que encontrar a gente de confianza porque precisamente este tipo de personas que trabajan en los hospitales están como en sus en sus torres sus investigaciones claro tienen que uniformizar los tratamientos para tener muestras de personas que hagan lo mismo para poder analizar lo que pasa lo cual no está mal para ir teniendo conocimiento sobre estos tratamientos o los efectos pero esto no puede estar por encima de la necesidad de una persona la solución es la atención primaria y hay seguro seguro que hay médicos muy humanos que pueden hacerlo y que además les encantaría hay que buscarlos yo estoy un poco lejos para buscarlos me viene me dicen por el pinganillo no pregunta alguien si para que tránsito pudiese echar a andar y mantenerse si habéis obtenido algún tipo de ayuda de apoyo económico o de otro tipo por parte de las instituciones ¿cómo? si o sea si habéis recibido o si tránsito ha recibido apoyo económico o de otro tipo por parte de las instituciones bueno yo es que soy institucional es que es lo que iba a decir yo estaba trabajando en un servicio de atención pública si era directora de un servicio de atención a la salud sexual y reproductiva por lo tanto estaba dentro de la institución sí que es verdad que cuando ya el departamento de salud reconoció a Transit como servicio concertado para herrar esta atención se recibió un presupuesto antes no había presupuesto para eso no sé si alguien más aquí tiene alguna alguna pregunta si no bueno es que estas son algunas son como para ponerse aquí cinco horas a hablar bueno que no por ejemplo dice ¿crees que es necesario una ley de identidad de género y que se puso en Cataluña a nivel práctico en la vida de las personas que atiendes? a ver realmente la ley de Cataluña como que no es una ley de identidad de género es una ley para erradicar la LGTB fobia ¿no? y contra la discriminación claro fue aprobada en 2014 se trabajó entre 2012 y 2014 y respecto a otras leyes como la ley transactual que bueno que han tumbado en el congreso y de otras comunidades es una ley como muy prudente o sea no tenemos la mejor ley de España en este aspecto porque fue hecha en Cataluña en 2014 luego han venido leyes que han mejorado nuestra ley de hecho en esta ley respecto a salud solo dice que no se podrá considerar que yo creo que fue muy muy discreto porque lo único que pone es no se podrá considerar la transexualidad como una patología es lo único que dice es la única pero sí que es verdad también he de decir que por ejemplo que el Standards of Care que es el protocolo de los expertos en atención a las personas trans ya en el 2012 en la publicación en la última porque me parece que no la han tocado y ya daba espacio a que médicos de atención primaria hicieran este seguimiento o sea lo que pasa las unidades de gastro de identidad de género hablan mucho del Standards of Care pero deben coger la versión de hace 20 años porque de verdad que en el último Standards of Care fue lo que me salvo a mí cada vez que tenía una denuncia decían los Standards of Care pone que un médico de atención primaria puede dar esta atención si tiene un conocimiento o si tiene me parece que era algo en salud sexual y tal como yo he tenido un máster de sexualidad que lo he ejercido en mi vida y ahí mi máster y digo bueno pues ahora me sirve ¿no? o sea que y nada es que también me dicen por el pinganillo no que no si si no yo para no tenerte aquí tampoco bueno ya que he venido bueno que he venido sí hombre por supuesto pero que decir que pilla es que yo las que tenía aquí muchas de las cosas ya hemos hablado bueno una que no hemos hablado pero es hablaba que lo que te comentaba antes lo de que bueno que hacemos o que un poco hablar de la situación de las personas trans migrantes que además son de las más vulnerables que entra un poco en lo que hablabas tú antes ¿no? de que ser trans es caro y que depende de tu condición de tu situación sociopolítica socioeconómica y claro si ya no tienes acceso al sistema de salud ya es como otro melón lo que pasa que yo no sé como tenéis el tema este por aquí pero en Cataluña al menos hay como muchas entidades que aunque una persona digamos supongo debe ser igual aquí me imagino que si una persona se empadrona tiene acceso a sanidad completa y a un vale por lo tanto y hay entidades incluso personas que no pueden empadronarse porque no tienen un hogar fijo tenemos esta obsida como entidad o ambientona u otras entidades que pueden hacer excepcionalmente tarjetas sanitarias yo diría que en Cataluña al menos lo que es nuestra no te digo que haya alguien que no lo haga pero en general la mentalidad de sanidad pública es muy solidaria y yo diría que nadie en este momento en el 2011 hubo una crisis que fue cuando hubo la crisis económica general y ahí empezaron a sacar gente que tenía tarjeta sanitaria pero bueno en este momento estamos yo creo en total normalidad no creo que haya nadie en Cataluña que no pueda acceder de hecho tienen mucho más complicado acceder en Cataluña a personas de otras comunidades de España por ejemplo yo que sé gente que está empadronada en Mallorca por ejemplo en Islas Baleares y que viene a estudiar a Barcelona a estas personas nosotros no las podemos atender porque no tienen tarjeta sanitaria en Cataluña o gente de Andalucía que viene a hacer un máster en Barcelona porque además como Cataluña y Barcelona de especial es un como un un ambiente muy abierto en este aspecto y hay bastante activismo pues muchas de las personas pues vienen a Barcelona si tienen alguna oportunidad y a esta gente no la podemos atender porque estas personas con su tarjeta sanitaria digamos de la amplia comunidad tienen derecho a urgencias atención urgente también derecho a atención por un médico de familia por su enfermera y en su centro de salud o en el servicio de atención a la salud sexual y no productiva pero no a servicios especializados y ahí tenemos un problema y no es un número reducido o sea que con migrantes yo creo que lo tenemos más solucionado que con gente de otras comunidades bueno bueno pues si si os parece a no ser que a alguien se le ocurra plantear algo más si os parece cerramos pues muchas gracias por venir a ver que no me olvide más cosas que os tengo que decir bueno eso que primero dar muchas gracias a las intérpretes Sheila y a Nietzsche por su trabajo espero que no hayamos hablado demasiado rápido que a veces me pasa y bueno de nuevo gracias a Rosa gracias a todo el mundo y que en la entrada habréis visto tal vez que hay nuestras libretas que son el diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Vitoria Gasteiz que se hizo no sé qué año es reciente pero básicamente es tochazo pero es muy interesante pues es lo que es un diagnóstico de pues con entrevistas y y así de pues de la situación de las personas en la ciudad y nada que podéis coger uno a la salida y millas que ha retochagatica ¡Gracias!